¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a otro capítulo más del Super Mario Bros. 3, del Arden Boy. Estamos en el mundo 2, lo dejamos en el mundo 2 y bueno, pues comencemos ya para que no dure mucho. Al mundo 1. Puede, eh. A lo mejor no. Pero ahora este capítulo pues más o menos, a lo mejor dura media hora. Si eso lo dividiré, dividiré en dos partes. O si no, no. Vale, otra cagada de Troll Gameplays. Yo creo que está un poquillo más difícil que antes. Pero nada, yo creo que lo consigo. Puede que sí, puede que no, eh. No lo aseguro. Vale, pues ahora... No. Pero qué cagadas hago, tío. ¿Qué dices, tío? Es que... Aquí había un truco, creo. Sí. Vale, ¿y cómo salgo? Vale, sí, era eso. Y venga, vámonos. Casi llego al final del nivel. De un solo salto. Y... Venga, va. Nivel 1 del mundo 2. Superado. Y hemos conseguido una estrella. Y una vida. Vale, ahora hay un... Un mazo de cartas. Como el Kingdom Hearts Chain of Memories. Y veamos si conseguimos algo. Esto es como un solitario, ¿no? Como... Bah, da igual dejarlo. Pues nada, no hemos conseguido nada. Hay que hacer parejas y... Si consigues algo, vienes. Y no, pues nada. Voy a dejarlo de las vidas. Es porque este nivel... O sea, este mundo va a durar más. Que... Que tiene más niveles y eso. Y bueno. Pues vamos a ver. De momento vamos bien, ¿eh? Vamos bastante bien. Viste... Que no íbamos tan bien. Vamos, vamos, Mario, Mario. Quería hacer una cosa, pero ya no me da tiempo. Va, da igual. Este nivel 2 no nos ha causado ningún problema. Pues superado, chicos. A lo mejor no completó todos los niveles, ¿eh? A lo mejor no. Porque es que si no se hace eterno esto y no... No quiero. Así que venga. Casi me maten otra vez, ya, macho. Lo llevo bien. Que es que ya llevaré... Pues casi 10 intentos. Y esto se me hace imposible. Eso es lo que no me gusta del Mario. Que hay cosas imposibles. No es imposible, ¿sabes? Pero que... Que te cuestan un montón. Y no. Yo paso, ¿eh? Yo paso de joderme aquí la vida. Vale. Ahora hay que pasarse esto ya, definitivamente. Vale, bien. De momento vamos bastante bien, ¿eh? Que yo antes no he conseguido esto. Y de esta forma, ¿eh? Pues nada, ahora sí. Sí que me lo paso, seguro. Ya con esta forma ya... No hay peligro. Que sí que hay, ¿eh? Sí que hay. Va, sí. Nos lo hemos pasado, o sea... De la forma chiquitita también me lo habría pasado. Pues bueno, chicos. Castillo del mundo 2. Completado. Ya hemos derrotado a Goushi. A lo mejor este mundo lo pongo en dos partes. Porque puede durar bastante y eso. Pues venga, nivel 3 del mundo 2. Voy a hacer trempas. Sabes, ¿por qué paso de aquí está... Haciendo al tonto. Por lo alto se llega más alto, más alto y más lejos. He dicho una cosa sin sentido, pero... Es lo que hay. Mira, eso es que ya no nos va a costar nada, así que... Casi la cago. Pero no lo he hecho. Vale. Vale, pues ya está. Aquí está todo hecho de oro. Vale, pues le he cagado. Pues le he cagado más. Y casi me mata. Es que soy un tío cojonudo de pasármelo con... Con todo bien. A pasármelo de forma... Chiquitita. Chiquita. 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 Chiquitita. Pues venga, a ver. Como veis, ya me han matado a Mario, así que... Este nivel va a costar, vale. Con Mario sí tenía, pero... Con Luigi no tengo nada. Así que venga. Así que venga. Que no, coño. Vamos, a ver. Vamos, corre, 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 corre. A ver. Bien. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, sigue. Que me puede perseguir otra vez. Corre, 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 corre. Ahí estamos. Ja, 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 yeah. Nivel de sol completado. Oh yeah. Baby. Vale, a ver si no lo tengo que dividir en dos partes. Porque si no, sería un chasco. Hombre, yo creo que esto va a durar menos. Porque si quito las partes que he perdido, de momento llevaría 15 minutos. Que ahí tampoco es mucho, pero... Que siguen los capullos. Vale, casi me mata. Vale, chicos, he perdido. Tengo que empezar de nuevo. Bueno, de nuevo no. Pero... O sea, es que es muy difícil, tío. Es muy difícil. Pues mira, sí. Es que no sé ya, tío. Mira, me voy a coger esto y ya está. Me voy a tomar por culo. Y ya veréis de qué va y todo. Me voy a pasar a este nivel. Aquí está este truco. Y encima volando todo el rato está, pues, genial. Así que... Esto es como el paraíso. El paraíso en el que me matan todo el rato, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué vamos? ¿Qué vamos? Y aquí, ahora hay un montón. A ver, macho, ¿dónde está? Aquí tampoco, aquí tampoco. Aquí, no. Aquí, no. Aquí. Oye, macho, es que me voy a quedar sin monedas. Aquí. Pero ya me he quedado casi sin monedas, tío. Es que vaya mierda. Ah, que esto no se convierte, pues, nada. Ah, claro, por eso. Vamos, vamos. Pues ya nos lo pasamos, chicos. De esta forma no nos ha costado mucho, pero... También hemos desperdiciado el este. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Se nos están aquí fastidiando. Vamos ahora con el... Se supone que era el mano martillo, pero lanza... Boomerang. Es un poquillo cabroncete. Sí, sí, tú. Pues nada, ya con Mario nos lo cargamos, ¿no? Sí. Sí, chicos, sí. Y luego la pirámide nos va a costar, ¿eh? Este nivel que tiene forma de pirámide. ¿Ves, caro? Ahora, con la forma mayor no me cuesta nada. Pero con la forma chiquitita... Le matan todo el rato. Pues nada, ahora vamos. Voy a cogerlo esto con Luigi. ¿Por qué me va a hacer falta? Porque mira, es que tenía una mierda. Vamos. A ver si no me matan. Es que como me maten... Es que me cago en. Vale. Genial, ¿no? Pues sí, esto nos va a costar bastante si encima no tenemos... Vale, a ver. Pues hay que ir por aquí, si no me equivoco. Pero si me han eliminado a los estos... Vale, no. A ver, macho. A ver si me va a costar aquí la vida. Vamos a ver, vamos a ver. Tú te vienes conmigo. Casi me matan ahí. Bueno chicos, venga, a ver si no me matan ahora este. Bien. Pues nada chicos, nivel de la pirámide completado. Llevaríamos ya 20 minutos y medio. Pero como voy a cortar las partes... Pues no. Vamos a guardar. Vale, ha salido sin querer, pero bueno. Acá no tiene importancia. Y vamos al palacio que dice ayuda. Vale, esta vez al rey la han convertido en araña. Es horrible, han transformado al rey y encuentra la varita mágica para devolverlo a su estado normal. Lo de siempre. Siempre va a decir eso. Tú ves. Y vamos a ver si lo conseguimos a la primera. Cada vez va a costar más el palacio este. Bueno, el barco pirata este se supone que es un barco. Pero algo bueno. Le he cagado. Y bastante además. Vamos a ver. Vale, pues es que aquí no tenía elección. O sea, que me mataban o me mataban. Porque tantos cañones de esos... Si me hubiera salido es que vamos, que sería un pro. Vale. Pues vamos a ver. Aquí saldrán los tipos estos que lanzan cositas. Y son bastante cabroncetes. Por no decir... Que te joden. Bastante. Vale, aquí tampoco hay seta. Pues nada. Vamos a ver si lo conseguimos. El tío este es un asqueroso también. Vamos, vamos Mario. Tú puedes. Y a la primera nos hemos pasado el palacio. A la primera, a la primera, a la primera, a la primera, a la primera. Pues bueno chicos. Vamos ya. Nos la hemos pasado ya. Así se me oye más alto. Así que... Mario coge la varita mágica. Y desciende hasta el palacio. Por arriba de los cielos. Al parecer desaparece el barco. La oscuridad y todo. Como el quien no es. Maravilloso. Espléndido. Vuelvas a ello mismo. Muchas gracias. Aquí tienes una carta de la princesa Peach. Y aquí se raya bastante. Ahora es un... Vigito. Saludos. El bloque blanco tiene poderes mágicos. Que te permitirán derrotar a tus enemigos. He incluido una joya que te protegerá. Firmado. Princesa Todastool. Y nos regala una nube. Que nos sirve para pasar de los niveles difíciles. Lo dejo aquí. Y venga. Pues mundo 2 superado. No pone superado perfecto. Porque no nos hemos pasado todos los niveles. Pero ya lo pondrá. ¿Queréis guardar? Sí. Venga. Pues el mundo 3. Como veis es de agua. Y nada. Esto ya será en el próximo capítulo. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado. Que estéis disfrutando de todo esto. Y nada. Pues nos vemos en el próximo capítulo. Así que venga. Hasta la próxima.